Toda, 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 te necesito toda Como antes Bueno, llegar no llego, pero que hay con el almacén de antes, ¿vale? Este de aquí Vamos hacia la prisión Yo pensaba caer en el hangar, pero... Está caer yendo tres personas ahí, eh, ten cuidado ¿Dónde, Edu? En el hangar, donde está yendo Víctor, ahí ha caído una persona Y dos cerca ¿Dónde estoy yendo yo o dónde está yendo Víctor? No, no, donde estoy yendo yo, tú vete ahí Tengo uno aquí debajo, eh Sí, sí, donde está Fercho y Víctor, ahí hay unas tres personas, he visto, más o menos Vale, salte de ahí, salte de ahí cuando pueda Venir hacia nosotros y vamos hacia la prisión, ¿vale? Que la prisión está cargadísima de armas, que Fer se la conoce Y es donde va a ir la gente luego Pero escucha, que no se han ido a la prisión, han ido al búnker Que es peor, el búnker tiene muy buen loot Ya bueno, pero mejor, porque la prisión no la deja a nosotros Sí, la prisión tiene más cosas Si empezamos a contar Que no, que no, que no, que el búnker tiene un huevo de coche Mira, M16 se encuentra en el hangar Joder, yo estoy en cuenca, tío Pero no has caído conmigo ¿Yo? ¿Qué va? Yo he caído detrás de Fercho ¿Y quién ha caído conmigo? ¿Quién está aquí, Víctor? Ah, joder, pues qué miedo me daba Digo, a ver si va a ser un enemigo Y está buscando a la mano para matarme Víctor, aquí hay un M16 ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Y una escopeta, píllate la escopeta Que a mí me decís y no sé si tienes balas Y aquí, Víctor, tienes un casco ¿Dónde? Donde estoy, tío Vale, arriba no mires Vamos a ir rápido hacia la prisión, ¿vale? ¿Nos reunimos en la prisión todos? Vale Aprovechad que hay lluvia Porque se puede disparar y se puede correr con menos ruido Hostia, la prisión está fuera del círculo Vale, da igual La luteamos y volvemos al círculo, ¿vale? No, no da tiempo, eh No da tiempo Tío, míralo Quedan cuatro minutos para que empiece el círculo a cerrarse ¿Hay gente donde estás tú, Fercho? ¿O ya se han ido? Fercho, ¿dónde estás tú? ¿Está la gente o se han pirado ya? No, no, aquí no hay nadie Vale, pues estoy contigo entonces, me meto Para tirar una pipa o lo que sea Quedan tres minutos y medio para que se cierre el círculo Y el primero se cierra lento Yo iría a la prisión, lutaría todo y volvería Vale Pero ven aquí, que aquí hay cosas seguros Mira, hay una pipa aquí y una SCAR ¿Quieres la SCAR o la M16? Me da igual, a la que tú quieras, a mí me da igual Si tenéis midillas por dos o por cuatro, visadme Si tenéis midillas por dos o por cuatro, visadme Que tengo el subfusil con silenciador Y entonces no ven de dónde vienen los disparos Sí, sí, sí A esto que te voy a dar una mirilla a ti buena Bueno, pues te mato No sería la primera vez que lo hago hoy Venga, chavales, a la prisión todos Como si fuerais barcenas Lo bueno es que estaban muy cerquita de la salida del círculo Si íbamos a la prisión Por eso lo digo, que da tiempo de llegar a la prisión y volver Chaleco y policía nivel 2, toma ya Poder, arriba no hay nada, tío Pues abajo hay algo Avión, avión, vigila del loot No, poco, poquita, no hay nada Vale, no, el avión pasa a tomar por culo Por cierto, Edu, no sé si lo sabrás Las armas normalmente cuando las consigues Las tienes, tiro a tiro Te las tienes que cambiar a modo ráfago automático Con la B, con la B Con la B, con la B Vale Vale, estoy ya en la prisión Venid Hay agujeros en la valla por si queréis pasar ¿Dónde? Estoy yendo En la valla Vale, hay otro M16 más Es el tercer M16 que me encuentro ya en lo que va de partida ¿Este, esto lo has looteado Martín? ¿Este edificio? Otra mochila, sí, la he looteado Otra mochila de nivel 2 aquí El hangar está looteado, ¿no? Sí, el hangar es lo primero Es donde hemos quedado Víctor y yo Tú, mira por 8 Mira por 8 Joder Tengo mochila de nivel 2 Casco nivel 2 Mira por 8 y es viniendo Porque esto está fetadísimo de cosas Ya, pero a ver si da tiempo a ir y volver Da tiempo, tío Queda minuto 40 Y luego no te da tiempo a volver al círculo En el minuto 40 estoy allí El primero es lento, tío El primer círculo Joder, qué susto Pensaba que era un disparo de eso Otra mira por 8, tengo dos miras por 8 Vale, pues dame una mira por 8 tú Que estoy aquí ya Si alguien pilla a Sniper que me avise Es que la voy a poner la otra en el fusil Es suerte Bueno, te la doy ahora, Víctor, espera Yo ya empiezo a lootear por aquí Te has soltado aquí donde estoy, Víctor ¿Dónde? Donde está el seleco de policía Ahí está la mira por 8 Tío, en el mismo hangar de una centrado Eh, Japo, dime Ah, nada, nada, nada Vale, vale, te decía que si llevas a las más, corren más En el de tu izquierda Vale, ya, ya va sin arma ¿Habéis visto la casa esta que está antes de la presión? Sí Ah, la vi lo que hago Sí Hay un M16 en ella, en la planta baja Ah, tenemos arma Sí Vale Hay dos M16 en este hangar Todo el grupo Hay M16 en todos lados Yo lo que necesito es De todo menos Otra mochila de nivel 2, aquí Yo necesito mochila también Y bueno, necesito casco Mochila de nivel 2 en el eje Qué vale de la presión Y M16 en el eje 2, por ahí O sea Y una UMP, si tenéis Yo tengo una con silenciador Pero la estoy usando yo Mira por 4 No, hombre Pues una se puede coger yo, por lo Vale Otra mochila de nivel 2 Y casco de nivel 2 Vale, por ahí entramos Aquí dos mochilas nivel 2 Ojo Ojo Llevo UMP con silenciador Y mira por 4 Y M416 con mira por 8 Pues yo quiero una mira también Cualquiera me vale Pues cuando juegas al Rainbow Te pides a mira, si quieres Joder, una mira cualquiera Una de punto rojo me vale No tengo más Es que me he equipado a la 2 Por cierto, van a meter 3 operadores En esta actualización O que tú quieres ¿Cómo de 3 operadores? ¿Qué es eso? Del Rainbow Six 3 personajes ¿Y de qué? ¿De los chips o de qué? No, que como han cortado La temporada a la mitad Para hacer lo del arreglar Servidores y demás Pues han metido un polaco en esta Y en el siguiente Este te meten a otro polaco ¿Y qué han metido? Pues te meten a un polaco No sé si atacan a tu defensor Creo que defensor Y a los dos de Hong Kong Y a un nuevo mapa ¿Pero qué han metido de polaco? ¿Qué hacen? Pues no lo sé Todavía no lo han revelado Solamente han dicho Pues eso Que meten un defensor polaco Yo qué sé, tío Es polaco Se meterá en cámaras de gas Les gustarán las dudas Cosas de polacos Yo necesito un arma extra Aquí, pues O sea, un arma que no sea Yo estoy cargado ya Yo lo único que podría estar más cargado Es si tuviera Una máscara balística Yo necesito balas, tío Bueno, necesito muchas personas Necesitamos un coche Y aquí no hay coches Bueno, sin problema Sí, pero mira Hay que decir a dónde estamos yendo Porque no hay casas Te encontréis un arma por ahí Que tal Si no me pillo la otra M16 Te quedo por ahí Tío, hay 3.000 escopetas Sí, yo he pillado una ahora Y munición Ya, pero es que no quiero No me mola la escopeta Lo quiero Pues Es lo mejor la escopeta Una UMP o algo UMP acabo de... Uy, va Otra mochila de nivel 2 En los hangares Acabo de coger uno de Peugeot Pero es para mí Vale Vamos al sur o al norte Hay que decirlo pronto Al norte Norte Sí, norte Vale Dicho es norte Es norte Yo preferiría sur ¿Qué quieres que te diga? ¿Por? ¿Por? Porque no sé Hay más sitios que lootear Más casas Aunque es probable que hayan ido para allá Vale, sí Vamos al norte Los que han quedado con vosotros Habrán ido para allá Han caído con nosotros Estaban chetaos ya Porque han ido al... Sí Eh... Tengo coche Ir viniendo Vale, yo no necesito una mira Aunque sea punto rojo Es que no tengo mira He encontrado dos por ocho Pero le he soltado una a Víctor Sí, yo tengo mira por ocho Salé con nivel 3 Hijo de puta Sí, es lo mismo Así, veinte más Veinte Bueno, que vengáis Que nos tenemos que mover ya Nos vamos ya Estoy yendo Estoy yendo Pero no tengo mira Este coche está cargado No hay nada Venid, venid No tengo nada de mira Ni polla Yo tengo una de punto rojo solo Joder, Víctor Joder, Víctor Espera, déjame mirar De esta casa Y nos vamos Tío, Fer, venga A ver si encuentro una mira Marchete Aquí No me vale Esto no me vale Esto sí Vale O sea, que estoy encontrando cositas que me valen Tú, Fernando, coño Para luchar una casa Vamos a un lugar donde haya tres casas Claro, tío Tío, Fer, venga Que hay una mira ¿Por dónde ha pasado la vía? Ni idea Martín, ¿tú crees que han llegado al Yasnaya Están arriba a la vía? Que la gente habrá ido en coche ya Pero si Fer se diga Una puta vez a venir Que ya voy Que estoy bajando Tío, mira el círculo azul Coño Estoy bajando No, no estás bajando, tío Baja una puta Pero estamos viendo Si estás bajando o no estás bajando, cabrón Que no sale Que no sale lo que estás haciendo Que no sale lo que estás haciendo Vale, vamos al círculo Te vas a pasar No, coño Que ya estoy aquí Mira, a ver Cuidado, cuidado La bomba, es tú Ya estaba Que caga, prisa Cabrón, tío Estamos esperando todos A que tú lutes en una casa Y ni siquiera has encontrado nada Que no tengo nada Ya, bueno Pero es que si nosotros Podemos lutear Cuatro casas a la venta O tres casas a la venta Si vamos a la ciudad rápido No hay gente Si tardamos, hay gente Mira, la mansión de antes ¿Está dentro de él? No, no está dentro Sí, está dentro Pero hay bombas Da igual Ve a Yasnaya, tío Mira, una baña De hecho, si quieres ir al Marri, tenemos coche Si quieres ir al pueblo Del norte del todo No, no, no Que va, que va Tened cuidado Aquí va a haber gente Aquí Es que va a haber gente Yo creo Las puertas están cerradas Venga, vamos a mirar rápido Quien tenga escopeta Que se la equipe Aquí no hay nadie En esta casa, eh En las demás no lo sé Tú, ¿quién está soltando casquillos Todo el rato? Que me está rayando la cabeza ¿El qué? Alguien está soltando casquillos Todo el rato Por cierto, casco de nivel 2 aquí No, es un bug Es un bug Que tiene En esta casa no hay nada Yo no he dicho casco Pues, está en la casita pequeña La casita pequeña esta ahí Justo, la que estás yendo Ahí está La casita pequeña Tiene casco nivel 2 Vale, vamos a Tú, Víctor El pueblo del norte Mira dónde está Vamos a ponernos rápido En Rosco Y vamos a trincherarnos ahí O aquí A tú Nos ponemos aquí Aquí no creo que hay tanta gente Rosco Per, no hay nada en esta casa La han revisado ya No hay casi nada En estas casas, eh Per, vamos Dale, dale Per, vamos No, eso es la zona inundada, Víctor No me fío Preferiría o aquí o en Rosco ¿Dónde voy? Decidme Dale a Rosco Pero no te quieras Me da igual Pero Rosco es la zona del oeste Del todo Porque la del este Todos los que estén en Yaznaya Van ahí para allá Y da igual Si va a estar todo petado de gente Si va a estar todo petado Mira, es un círculo de nadie Somos 56 Ya deberíamos estar equipados Vale, Rosco O el pueblo de antes A ver, vosotros Vais bien equipados Vale, Yuri, aquí Vamos a estas casas ¿Vosotros vais bien equipados o no? Esa es la pregunta Cuidado Me falta una mitad Manitado, manitado Vamos, vamos, vamos Vale, vamos Es manitado, eh Hay gente, ¿no? Si, si, si Hay gente, hay gente Vale, vamos a la casa de arriba Y les tiroteamos desde ella Cuidado, tío Me hinchan Venga, Martín, bien Tú, yo estoy todo jodido, eh No tengo nada para recuperarme Tienes tu mira por otro Aprovechala Sí, pero ahora mismo como... No, pero ahora no Me hinchan, eh Me hinchan Uy, está todo lleno Está todo lleno Vete, vete a Corzón, tío Vete a la ciudad Vámonos, vámonos Porque nos están hinchando Y no tenemos miedo Y tú, que hay gente en todas las casas de por ahí Vamos a ver Claro, claro que hay gente Nos curamos y seguimos, ¿vale? Yo no tengo nada para curarme, aviso Yo tampoco Aquí no bajamos Yo no tengo casi nada Yo tengo vendas, tú Necesito botiquines, por lo menos Mírame Yo tengo, yo tengo Vale, pues vamos dentro Cerrad las puertas, please Ahí Ahí me dejáis una mira y yo os doy botiquines M416 tienes aquí dentro No, yo no quiero ver eso Pues yo la quiero ¿Dónde está? Tío El único arma que hay en toda la casa Vale, toma Un botiquín aquí dejo No, ya, ya Lo cojo, lo cojo yo Vale, alguien está mirando por las ventanas Que nos estén viniendo en plan Jeje, vamos a robarles todo No, yo estoy esperando que me de un botiquín Que estoy todo jodido de vida Toma, aquí Te lo suelto en el baño Vale, vale, sí Si alguno quiere vendas Yo le doy vendas Vale, eh, miro mapa Joder, me han dejado el casco bastante tocado Eh, vale Está claro que estas dos casas están petadas de gente Pochinki va a estar peor Nos vamos aquí Y nos atrincheramos en la posición de arriba Tumbados como putas hasta que acabe la partida O al bosque Sí, me parece bien Vale, pues vamos a la posición de arriba Y nos atrincheramos como putas hasta que acabe la partida Yo me llevaría el coche por si acaso luego salen a tomar por culo Sí, sí, vamos a llevarnos el coche, claro Vamos a ir rápido para allá en coche y a tomar por culo Escucha, que yo no tengo nada para lejos, eh Yo es que ya no tengo más miras que las que tengo equipadas Yo tengo solo una, la que tengo equipada Si tienes, por ejemplo, una arma corta Déjamela de la arma corta y me la pongo yo en el arma larga, ¿sabes? Me explico, si quieres una mira de punta Sí, sí, pero es que no tengo armas cortas Martín Con una arma corta me refiero, la secundaria, cabrón ¿La pistola? No, cabrón, la... Tú tienes dos armas, ¿no? Una de lejos y otra de cerca Es que llevo una de lejos y una de media La UMP no es de media, cabrón La UMP lleva silenciador, por eso la quiero con mirilla Martín, hay casas... Podríamos que intentar ir a ir a otras casas que hay de cerca Estas son las de antes, ¿no? No, no, las que pongo yo en el rojo En el torro Eso está muy abierto, tío Es la zona del campo Esa no me gusta nada ¿Y estas otras? Si quieres ir a patas, yo dejo el coste aquí arriba Yo me quedaría aquí arriba Ah, hay una casa aquí Estamos en el centro del mapa Y estamos en una posición elevada Yo me quedaría aquí Y aprendería a bajarme con el coche parado Vale... Lo hace falta porque yo soy muy chulo Zona defensiva Cada uno en una skin... Nah... No, no digo de la casa Digo fuera La casa es muy obvia Yo no puedo disparar Yo, como no estén a dos pasos, yo no puedo disparar Yo no tengo ni chaleco, eh, aviso Vale, yo me voy a la colina de al lado Seguro que nadie se va a poner... Vale, ¿alguien quiere una escarele? ¿Alguien quiere una escarele? Oye, nadie se viene conmigo a la colina a proteger a la colina Voy, 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 voy yo Dejo balas aquí, eh, para quien quiera Vale, te lo digo Que la casa es un lugar obvio para que estemos En cambio, la colina no ¿Tú te imaginas que cae aquí el drop? Me tienes que dejar un... Me tienes que dejar una mira Sí o sí Tengo una... Un franco Víctor, no te alejes tanto Que además estás más abajo Martín, me has escuchado Fer, ve a las casas con Víctor si quieres A ver si miras Eh, vale Martín, hay una casa aquí Vamos a mirarla ¿El qué? Hay una casa detrás, la vamos a mirar Mirala tú si quieres, yo ya estoy cargado Vale, voy para allá Martín, porfa, dame una miranda Te tengo una SKS Tío, pero vete con Víctor Vente conmigo, vente conmigo Y dale, vente con Víctor Tú ya no, porque yo solo tengo dos miras Y las tengo equipadas Y dale Y yo no tengo ninguna Y tengo una SKS Bueno, pues vete con Víctor a por ellas, tío Joder ¿Y por qué no te la da Víctor? Que también tiene dos, coño Yo tengo una, eh Hay un coche aquí, eh Es una de sobra, dices, Víctor No, que tengo una solo Mira, estas casas no están looteadas, tú Vale, las que hice Víctor no están looteadas Pues intentaré hacer algo con la SKS Si miras Si yo encuentro miras, te doy yo algo A ver ¿Y si queréis ir a las casas de abajo? ¿Alguien necesita munición de escopeta? Vendas No Aquí vendas No, yo necesito si tenéis de 5,56 Eh, yo tenía y lo he tirado Bueno, toma, toma, creo que tengo Vale, estamos de vuelta a donde estamos Fer, si quieres te suelto la por 8 Pero cuando encuentres una mira me la tienes que dar, ¿vale? Claro No, pero una mira que sea el menos por 4 Sabes que vas a ir sin retorno a esa mira Hombre, pues si encuentras una por 4, pues claro, te la doy Aquí ¿Qué tienes, por cierto, que me puedas dar? Munición del 9 Nada No tengo nada ¿Tienes un botiquín? Sí, pero solo un Pues cuéntamelo Toma, toma Bebida ¿Alguien necesita el calibre 12 de escopeta? Eh, yo tengo de sobra, si quieres también No, 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 yo no quiero, si es por vosotros Bueno, tumbaos como putas, que además con la lluvia se nos ve menos Mochila nivel 2 Yo me tumbaba como una puta, me quedaba en el centro del mapa y a defender la zona ¿Qué zona quieres que mira, Martín? Eh, pues la que no estoy mirando yo ¿Cómo quieres estar mirando tú? ¿La de norte? Yo estoy mirando norte Vale Yo estoy mirando el suroeste A ver, nos pueden venir por la zona de la casa y nos tendrían a tiro, ahora se lo pienso Pero es que la zona de la casa estamos muy a la vista, no me gusta por eso A ver, yo me podría meter en la casa ahora cuando vuelvo, es decir Es que desde la casa no tienes líneas de tiro y estás muy a la vista, no me gusta Yo miro este Nada, no había miras Solamente el único potable que he cogido de esas casas ha sido munición Y casi nada Yo estoy en la colina justo del fondo del oeste, ¿vale? En Filadelfia, donde crecías y vivías, no hacemos caso a la policía Vale, viene un coche, viene un coche ¿Por dónde? Por sur Está subiendo la colina, está subiendo la colina Está jodido el coche, está muy jodido Vale, si le pillan y le reventamos, ¿no? Está pasando de largo Está pasando de largo No me ha visto, no me ha visto, ha pasado de largo Ha pasado de largo Se va hacia la casa, se ha ido a la casa ¿A qué casa? A la casa en la que estábamos antes Son tres, cuento tres tíos Vamos a por ellos No, 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 no Esperad, esperad Tranquilidad Esperad, esperadles Esperadles Nosotros tenemos la ventaja, sabemos dónde están Y estoy ya, yo todavía no estoy Y Fer tiene francotirador Fer, aprovechame Y yo tengo mira por ocho Tú, ¿quién ha disparado? Yo ¿Les has dado? No ¿Entonces? Está movido el hijoputa Estaba ahí looteando y se ha movido justo Pues nos acabas de alertar a todos ¿Qué hacemos? Pues esperad tranquilamente a que vengan Esperad tumbados, tú A uno le he dado en la cabeza Tengo silenciador, así que no me ve Exactamente, es que esa es la cosa Martín ahora con la por ocho Y el silenciador sería la No, no Tengo la por cuatro La por ocho se la tengo que dar a Fer No, la por cuatro también está bien ahí Hay una ventana Oye, alguien está mirando a los que nos salgan por la puerta Pasaron por la ventana Lo vuelvas a ir y le reviento Vale, yo me quedo aquí mirando la colina esta Por si viene alguien más, eh Vale, vale Tú, pero la cosa es que no salgan Salen por la puerta No, no sale No les veo No les veo Ah, está en la ventana Está en la ventana Me han disparado ¿Pero por qué puerta ha salido? ¿Por la izquierda o por cuál? No, no, está mal una ventana Está mal una ventana Una moto, eh Un motor ¿Dónde? Por mi derecha Que no te vea Que falso, tío Le estoy dando ¿Dónde está? ¿En la ventana? La ventana Tío, que falso Si le he dado Por aquí no viene nadie, eh Si queréis voy a ayudar Nada, tranquilo Tú vigilanos la espalda, vara Vale Ha caído el drop aquí al lado, eh Pasa de él Si va gente a por él, vigílalo Vale, no veo una mierda Porque no tengo Tengo mira de punto En la ventana no veo a nadie Me han dado, sí En la ventana están Porque me han dado Sí, le he dado, le he dado Le he dado, se ha escondido Tengo silenciador así que no me ven Se ha cruzado Van hacia el lado izquierdo De la casa Me han dado, me han dado Me han dado Me están dando, me están dando Escóndete, escóndete Me he escondido ya Tengo granadas ¿Las queréis? Tengo vendas suficientes Si alguien necesita, ¿vale? Tengo vendas, tengo vendas Vale, vigilar que no salgan por el lado izquierdo Me voy a cubrir detrás de la roca Que tengo mejor vista Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado Está en... Estaba en la ventana A lo mejor está tumbado Vamos a seguir machacándoles A ver quién aguanta más Desde luego ahí yo creo que les ganamos nosotros Tú, por detrás, por detrás, por detrás Edu, ¿dónde coño miras? Coño, estoy mirando a la montaña, tío Por detrás Me han reventado por detrás Por aquí no ha venido nadie, tío Pues he muerto Me ha reventado un tío a corto alcance por detrás Está en mi roca Dos tíos Me están looteando, tres tíos Tres tíos me están looteando En la roca donde estaba yo Tres tíos se han venido Y me han matado un metro de distancia Me están looteando Joder Vale, vale Hay uno que está muy tocado, ¿eh? Se ha bajado otro para... Una pava se ha bajado Que alguien ayude a Edu Edu, te pueden estar planteando por la izquierda No, se ha quedado por la derecha Da igual A mí me han dado la vuelta entera Mientras estábamos sentados con el de la ventana No, mira más abajo, Edu Mira más abajo Ventana, ventana En la cabeza Le he dejado en el suelo Edu, derecha, derecha Ahí le tienes Yo voy a cubrir a los de la carta Por saco eso Eh, uh, la otra Han matado a otra persona Tú, son dos grupos A los que me han matado Les ha matado otro Edu, no te pongas a tiro Porque hay otro grupo Que le ha matado a este No, no, que a ese le han matado La han matado a tu derecha, Edu De tu derecha la han matado De allí la han matado Oye, si nos movemos ya para atrás Ellos van a tener que moverse Hacia el circuito Eh, sí Y retrocediendo Porque a Edu le tienen rodeado Edu, ve con ellos Voy a ir retrocediendo yo Voy a ir retrocediendo yo Vale, retrocede y cubre Y cubre la ventana Y que vayan retrocediendo los demás Cubriendo la ventana estoy yo Venga Salen, eh Creo que salen Por detrás Tía, han salido por detrás de la casa Vale, pues Y retrocediendo Venga, venga Hay uno detrás Hay uno detrás Hay uno detrás, tú Hay uno detrás El campo abierto Se ha ido Fer, te va a pillar Fer, mira tu espalda Que es por donde han matado a Víctor Y hay dos Hay dos detrás Mierda, tío Están bajando ahora Por la colina Están corriendo Hay otro Estoy viéndolo, estoy viéndolo Otro justo me está luteando Si le revientas Me está luteando Para, vete a lo blanco Pasa de ellos Me está luteando Un tío que me está luteando, tío Si le... Si miráis Le revienta esto Ahí está, ahí está Ahí está De puta madre Oye, vais a morir Avanzad, avanzad Pasad del loot Pasad del loot Vas a morir, eh Yo voy a morir Esto me mata, eh Esto me mata Eh... Fer, llega, eh No No, me han dado, me han dado He muerto, he muerto, he muerto ¿Cómo se cambia de persona? Con mirar arriba Con flecha O sea, página arriba Página abajo Pero Fer ya está muerto Y me están matando Ya Ah, pero se han rodeado, tío Tres grupos Nos han rodeado tres grupos diferentes Claro, es que está muy mal ahí El problema es que está en el centro La persona dice que está en uno de los lados del centro No, no... Tres grupos